Vuestros deseos son órdenes. Me habéis pedido un vídeo aquí en casa explicando una compra en Aldi y hoy os traigo la primera compra en casa de Aldi. ¿Queréis ver la compra que he hecho hoy en Aldi por 35 euros? Pues venga, ¡adentro vídeo! Mira, digo que Aldi me sorprende y la verdad que lo está haciendo. Hacía años que no iba yo a un Aldi y tampoco había ido más que un par de veces. Ahora he empezado a ir con más frecuencia y además dos veces de manera casual y la tercera, esta también ha sido casual, de esto que íbamos a lavar el coche a una zona más o menos cercana donde hay que ir, en coches, una distancia prudencial, pero es prudencial, no es una locura. Pero es que este Aldi no aparecía así de primeras buscándolo por el mapa y de repente no sabemos cómo, ¡pum! apareció. Así que hemos empezado a ir, como os digo, hoy tercera vez y estamos descubriendo, nunca mejor dicho, descubriendo con Esther, estamos descubriendo productos que venden en Aldi y que me parecen estupendos. Vamos a probar la mayoría de ellos, según los vaya probando os iré comentando que me parecen. Pero, como os digo, de primeras las características que tienen me están gustando y mucho. Por eso, empezamos, a ver, comprita y precioso. Empezamos con la leche ecológica. Aunque ya sabéis que yo llevo un año sin tomar leche, es verdad que hace poco, esa segunda vez que fuimos a Aldi, encontré esta leche y me di el placer de tomarme un café con leche, como hacía un año que no me tomaba. Así que, no para un consumo diario, pero sí de vez en cuando y también para ponérsela al peque, voy a probar con esta leche. Es verdad que no es fresca, viene en botella como la fresca que me gusta a mí, pero es una leche ecológica entera, origen España. Tiene un precio de 1,19 y ¿qué queréis que os diga? Pues, hombre, si la leche es ecológica, mejor que mejor. Así que he comprado 4 Bricks. Segunda vez que compro este jamón, es además, me lo habéis recomendado vosotros por aquí en comentarios. En mi afán de buscar un jamón con el mayor contenido en carne, pues, bueno, lo máximo que había llegado a encontrar había sido un 92% y de la marca El Pozo, si no me equivoco. He visto hace poco en algún anuncio en televisión, que prácticamente ya no veo casi la tele ni los anuncios, pero me apareció por ahí, no sé qué marca era, que habían sacado también un jamón con un porcentaje muy elevado. Y de repente, me contasteis aquí en comentarios, en una de esas compras cortas que os subí en formato short, aquí en el canal, que había un jamón con un porcentaje muy elevado en Aldi. Y ahí que me fui a buscarlo. Segunda vez que lo compro a 2,19, 96% de contenido en carne, sin lactosa y un bajo contenido en grasa. Además, viene en finas lonchas, es un paquete de 200 gramos y está 2,19. Así que he comprado dos paquetes. Mirad, no lo he probado aún, pero cuando lo vi, me ha parecido que es un productazo. ¿Por qué? Porque es un yogur ecológico de oveja. Cuando oyes hablar de los lácteos, que no son muy recomendables, normalmente te dicen que intentes evitar los lácteos de vaca y que consumas lácteos de oveja y de cabra, lo cual, hombre, cada vez va siendo más común encontrar a los supermercados, pero siempre a unos precios bastante elevados y no en todos los sitios. Bueno, pues este yogur, aparte de ser ecológico, es de oveja. Son 420 gramos. Es verdad que su precio es más elevado, 2,99, pero me parece que hay productos en los que merece la pena hacer un esfuerzo económico, así que he comprado dos tarritos. Ya os contaré, viene en tarro de cristal, no sé, me ha encantado, me ha encantado, al verlo todavía no lo he probado. Lo probaré seguramente esta noche y os voy contando. Si me gusta, lo seguiré comprando y lo seguiréis sabiendo a través de estos vídeos de compra. Volvemos a repetir con estos yogures con frutas, en este caso es de leche de vaca, son yogures también bio, están a 69 céntimos y son de sabores de arándanos, de cereza, bueno, en total hemos comprado 5 yogures. Estos son para el golosón grande de la casa. Yo soy más de consumir yogur natural y le añado un poquito de miel y ya con ese que he comprado de oveja, como me guste, va a ser mi yogur. Pero este, para Andrés. Así que 5 yogurcitos, ya os digo, de arándanos y de cerezas. Hemos comprado brócoli, medio kilo de brócoli, origen España. Su precio habitual es de 1,29 y hoy estaba de oferta un 30% menos. Así que nos han quitado 39 céntimos. Mirad, la lechuga iceberg origen España estaba de oferta a 69 céntimos. También estaba de oferta la otra vez que la compramos, la primera vez que fuimos a un Aldi por casualidad y la verdad que como es el tipo de lechuga que le gusta al Peque, la cogí, cargamos bastante en consumirla y se conservó muy bien. Así que la he vuelto a comprar y encima en oferta a 69 céntimos este pedazo de lechuga origen España. La fresa origen España el medio kilo de oferta a 1,49 así que hemos comprado dos envases de fresa. Un paquete de kilo de arroz integral a 1,69 la leche entera origen España que esta la utilizamos para preparar el kéfir. estaba rebajada a 87 céntimos su precio habitual es de 89 céntimos que también está muy bien 2 céntimos menos de lo que cuesta el brick de leche en Mercadona pero es que además hoy estaba a 87 céntimos así que hemos comprado 6 bricks de leche entera para preparar el kéfir que hacemos aquí en casita. y ya por último el gel lavavajillas es verdad que es más caro que el que venden en Mercadona está 3,39 pero bueno se nos había acabado el gel y no íbamos a ir a Mercadona hoy y había que poner lavavajillas así que lo hemos comprado a ver qué tal. Y por hoy primera compra de Aldi que hago explicándosla en casa que ya os digo que es la tercera vez que compramos así en lo que va de año y en lo que va de años años a pero años si os digo 10 años a lo mejor me quedo corta un descubrimiento sobre todo por todos esos productos bio por productos de origen España productos que se va viendo que tienen calidad y bueno vamos a seguir descubriendo a Aldi a ver qué vamos encontrando hasta aquí ha llegado la compra de hoy espero que os haya gustado ¿sabéis por cuánto ha salido? pues os cuento toda esta compra ha salido por 35,43 ¿qué os parece? interesante ¿verdad? ¿os gusta Aldi? ¿compráis en Aldi? ¿os gustan los productos bio? ¿qué os parece los alimentos y los productos que os he comentado? ya sabéis si os han gustado dedito hacia arriba que me viene de perlas comentad decidme compartid el vídeo y por supuesto si aún no lo habéis hecho no sé a qué estáis esperando venga suscribíos suscribíos que aquí en Descubriendo con Esther sois más que bienvenidas y bienvenidos y para aquellas de aquellos que os vayan más otras redes sociales sabéis y si no lo sabéis os lo digo tenéis que seguirme también en Instagram y en TikTok en Facebook estoy pero como que no estoy así que Instagram y TikTok son los canales donde me vais a encontrar con mayor frecuencia y por supuesto aquí en YouTube tanto en formato largo como en formato corto cuidaos mucho nos vemos muy prontito con más compras seguimos descubriendo productos seguimos descubriendo hábitos saludables y seguimos descubriendo todo aquello que haya que descubrir muchos besitos chao chao chau toda chao 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 Gracias por ver el video.